Acá la cabeza, ya llego, sale, volviste a vocaciones, ¿dónde te fuiste a Europa? Número 7 de Cássio, en la tercera ubicación Bastón, al menos con el segundo Simba, a Europa. Por esto el primer lugar competidor, para uno por la zona, siendo los primeros puntos de la peor, no tiene que poder de competencia, ahora el 7 de la iglesia de San Francisco, mantiene en medio, su pie de la taca, solo el número 5, el 3 de Cássio, el primer lugar competidor, número 1, fuera, en la puerta de Cássio, Bastón, donde esté Rom. Los participantes ya empiezan a recordar los primeros metros, y la la cantidad, puesto de la impuera, los prometan, doctor Hernán Chaza. Al frente, bien, con el número 7, el aire de San Francisco, se acorta nuevamente, la intención del 5 de Benito, que empareja la línea de número. En la tercera ubicación, por un espectante, gozada, forma de con el 1 por A, abierto, carnaval, interpuedo, competidor, número 2, 3, Chucarón, los participantes pasan a los primeros metros. Al frente, 7 de Cássio, continente, su pie de la taca, solo el primerito, en la tercera ubicación, por abierto, rojo, en la quinta ubicación, ya se encuentra el competidor, sin paro, los participantes pasan los 800 metros. Al frente, 7 de la dirección, Cássio, mantiene ventaja, solo el primerito, por dentro, sin el primerito, por A, abierto, rojo, participantes, recién, ya, en el último codo. Al frente, bien, con el número de competidor, recién, Cássio, mantiene ventaja, solo el primerito, en la tercera ubicación, por A, en la quinta ubicación, rojo, que gana, se encuentra la segunda ubicación, tras la ya, mitad, del último codo, Cássio, rojo, en la tercera ubicación, por ahora, los participantes, se aprieta la unidad de ingresos, han sido el derecho final. Lo he estado haciendo, los participantes, siempre con el 7, en la tercera ubicación, y la ventaja, con el competidor, del director, Marta y Cancha, mire, la salud cerró, de vuelta, ya los últimos 250 metros, más tiempo, mantiene la búsqueda, con el 7, en la tercera ubicación,